¡Suscríbete al canal! Además, una cosa muy, muy, muy importante Vuelve el choque de poderes a Dragon Ball Z Kakarot Y creo que eso es algo realmente increíble Bien chicos, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Si quieres toda la información, dale al botón de like Suscríbete si no lo estás, porque esto empieza Soy Mark y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Bien chicos, antes de nada me gustaría deciros una cosa Vamos a estar completando desafíos del videojuego Kingdom Hearts 3 En mi canal de Mixer, lo tenéis en la descripción Podéis seguirme, es gratis Si llegamos a 2000 seguidores me haríais un favor increíble Tenemos ya 2, no, 319 seguidores Lo estamos haciendo muy bien Y también me gustaría deciros que esta noche Os voy a subir un gameplay bastante importante Y un gameplay que, bueno, un vídeo más que un gameplay Un blog Trata de gameplays Pero es un blog muy importante Y me gustaría que le hicieseis un poquito de caso, ¿vale? Que lo miraseis con atención Porque tiene que ver con el canal Es un vídeo bastante importante Y ahora sí Vamos con el gameplay de Dragon Ball Z Kakarot Que promete ser apasionante Y que para mí realmente es increíble Puta mosca, no se va de la pantalla, tío Bien, vamos con el gameplay Bien, Saiyans Lo que vamos a ver aquí Es un trozo de gameplay De la versión demo de Dragon Ball Z Kakarot Contra Cell Perfecto Lo que estamos viendo aquí Y en la versión demo de Dragon Ball Z Kakarot Tú puedes elegir Pelear Con Perfect Contra Perfect Cell, ¿vale? Perfect Cell Es un enemigo muy poderoso Que va a utilizar habilidades rápidas Como el Hamehameha Y técnicas rápidas Toma el control de Gohan Super Saiyan 2 Y enseña A Cell Perfecto Que no es tan perfecto Como él cree ¿Vale? Este juego realmente es increíble Lo digo ya Es un juego que es una auténtica pasada Y el que diga Que este juego No merece la pena No sabe del mundo de Dragon Ball Si que tiene un poquito De De movimientos Tipo Dragon Ball Z Novers Pero eso incluso Lo puede hacer Más llamativo En este gameplay ¿Vale? Vamos a comprobar Pues bueno Pues un poquito Lo que viene siendo Eh Pues los choques de poderes Las cositas Voy a quitar el audio Por motivos de copyright Y aquí vais a poder ver también Si sale en el vídeo Pues bueno Pues los choques de poderes Que es algo realmente Increíble Que estábamos esperando Aquí vemos a Cell Vale Vale Vemos a Cell Multiplicarse Vemos que tenemos La carga de energía También O sea No vamos a tener solo Un botón para atacar Ni nada Y estamos con Gohan En Super Saiyan De nivel 2 Realmente Vuelven las escenas destructivas Vuelve Lo que viene siendo El El escenario Voy a subirlo un poquito A ver si se oye Vuelve Los choques de poderes Que eso es realmente Increíble Y yo creo que es un gameplay Bastante Bastante Movidito Y que a mí Me está atrayendo Me está gustando Tenemos los super ataques Debajo Y luego tenemos Pues bueno Pues la carga de ki Tenemos la fase burst Tenemos Varias cositas Que pueden venirnos bien Nosotros en el gameplay Cuando juguemos A lo mejor Eso Si lo podemos quitar Lo quitamos ¿Vale? Cell Tiene 11 barras de vida Vuelve a multiplicar Este Cell Pero esta vez Con más cuerpos Lo cual Es que tenéis El torneo De 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 Cell El área de los juegos De Cell ahí Y realmente Es Es increíble O sea Ver esto Es una auténtica pasada Vemos como Gohan Se está teletransportando Y yo creo que va a poder Con estos Cells ¿Eh? Las bandas sonoras También son realmente Increíbles Vale Ha entrado en fase De De boost Ojo cuidado Vale Me gusta que hay Hack and Slash Y hay Quick Time Bueno Hack and Slash No me gusta que hay Que en el juego hay El sistema Determinado como Quick Time Event ¿Vale? A lo mejor hay unos timers Estamos haciendo unas cositas Y tienes que pulsar rápido Un botón Para poder esquivarlo O poder hacer un combo O lo que sea El Quick Time Event Me gusta bastante Si hubiese hecho Que de poderes En ese gameplay Sería brutal Vale Se transforma Vale L2 ¿Veis? Hay como Quick Time Event Guardia Y eso a mi me encanta Gohan está Nivel 55 Eh Zero al 52 Vale Volvemos a Vale Vuelve a A proteger Por así decirlo Le ha metido un crítico Obviamente Y Yo lo que veo del gameplay Me está gustando La banda sonora japonesa Es realmente increíble No sé si la podréis estar Escuchando en este vídeo Pero realmente Es increíble Que haya Banda sonora japonesa Es algo que A mi me llama mucho La atención Bien Recovery Items Vale Perfecto Items de De regeneración De recuperación Zell le está pegando A One Bastante Bastante fuerte Vale Se ha cansado Y ahora va Gohan Madre mía Este juego va a ser Este juego va a ser Este juego va a ser brutal Este juego Va a ser realmente brutal El combate es vibrante El combate Es Realmente vibrante Como se esquiva Gohan Los golpes No sé por qué le llamo Gohan Si es Gohan Pero Pero bueno Le lanzamos un Kamehameha Efectos realmente increíbles Vale No para de transformarse Zell En el modo El modo Burst Vale Guardia para One No hace guardia El compañero No hace guardia El compañero No quiere esquivar No quiere esquivar Vale Guardia de nuevo Tiene que haber choque de poderes Las habilidades Es muy vistoso El juego Lo que veo A simple vista Es que el juego Es muy vistoso El juego Mola Lo estoy viendo aquí En la pantalla No es que Bueno lo voy a ver aquí El juego es muy Muy vistoso Que es lo que Llama la atención Vale Y también Hay mucha luz Mucha iluminación Muchas ráfagas de aquí Muchas cositas Que realmente hace que el juego Sea también Bastante Bastante increíble Bastante Bastante épico ¿No? Por así Decirlo Los audios de los golpes Y demás También son realmente brutales Aunque sí que es verdad Que No me gusta que salgan tantos números Cuando pegas un golpe No sé si eso se podrá quitar No me gusta que aparezcan tantos números Estoy acostumbrado a las barras de vida Las escenas son brutales Del burst y todo Son brutales Como la que hemos visto de Gohan Esa escena realmente Es increíble Se están pegando fuerte Se están pegando bastante fuerte Y es algo que Ojo cuidado Tengo dos monitores Y por eso estoy viendo En un lado Estoy viendo en otro No acredito No acredito Vale Ha tirado el cañón de hace especial Ostras Está fuerte Es él Gohan también Parece ser que los combates Son bastante largos Eso es algo que Me parece Bonito Me parece increíble Ha terminado el combate Y vamos a ver Que es lo que sale Si sale alguna escena Si sale algo Vale Sale Vegeta Ojo eh Ojo Aquí se rompe el brazo ¿No? Tu pequeña vida Acaba aquí Me 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 Buah Juegazo Juegazo Muy bien hecho Estéticamente En cuanto a cinemáticas Banda sonora Todo Me parece algo realmente increíble Realmente brutal Tiene que aparecer Goku ahora Please Please Forgive me Juan No te rindas Está Goku ahí La banda sonora Es brutal No sé si la estaréis oyendo Es brutal El espíritu de Goku Bruta Vegetta Ahora Juan Me parece increíble Me parece increíble Tengo unas ganas De que salga este juego Brutal 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 Yo este juego Lo recomiendo 100% O sea 100% Mirad Es que Se parece muchísimo A la serie Muchísimo Para abajo Se transforma Lo ha conseguido Al carré Y aquí finaliza Nuestro gameplay De Dragon Ball Z Kakarot Si os ha gustado Podéis darle un buen like Recordadlo de Mixer Y nos vemos en un nuevo vídeo Gracias por estar aquí Y hasta la próxima Chao 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 chao